Senti una pena Porque te fuiste ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste Que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Largo camino yo recorrí pensando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor